Y bien, ahora vamos a ver esta conversación que tuve la fortuna de platicar con el señor Seyed Resvani, quien es el director general de Mundo Imperial. La acompáñenme a verla. Amigos de Imagen Televisión, pues seguimos en Acapulco, en el Abierto de Tenis de México 2022. Y bueno, tengo la oportunidad de platicar con el director de Mundo Imperial, Seyed Resvani, que nos va a platicar justamente el tema de esta arena que estamos estrenando, que es una maravilla. Seyed, muchas gracias por estas palabras. Muy contentos estrenando este venue por primera vez. Siempre tener la mira, junto con el Abierto Mexicano de Tenis, de llegar a un Master 1000 o un torneo más grande. Y así nace el proyecto. Pues mira, hasta ahora ha sido un evento magnífico, todo ha salido muy bien. Y bueno, nos encanta poder compartir con ustedes en este lugar. Ahora, sé que no nada más es un lugar para hacer tenis, para un evento de tenis. Hay más proyectos, como por ejemplo, ¿qué va a suceder aquí aparte? Primer evento va a ser Alejandro Fernández, el 14 de abril. ¡Wow! El 22, primero dios, vamos a tener banda MS. Nosotros tenemos capacidad, si hacemos conciertos de forma 360 en el centro de la cancha, podemos incrementar otros 1500 asientos dentro de la cancha. Entonces, vamos a poder llegar a 12,500, a 13,000. Sin duda, y esto es la verdad, nosotros desde el tiempo que compramos los hoteles Princess en 2015, siempre la idea era crear estos contenidos para poder paquetear. Como lo hacen en otros eventos, el Super Bowl, que usted va en todos los lugares. Y como es tu propio venue, es mucho más fácil hacer paquetes y poner los precios especiales. Podemos disfrutar alrededor del estadio de una vista maravillosa. No nada más vienes a ver el tenis, sino también hay ambiente afuera, hay puestos de comida, hay fiesta, ¿no? Es una experiencia, crear todo el contenido, algo es muy divertido y de verdad nos pusimos mucho cariño para poder lograrlo. Pues muchísimas gracias, invita por favor a la gente que acuda a Acapulco y que por supuesto vengan a los eventos. Absolutamente, están siempre bienvenidos y nosotros en Mundo Imperial con brazos abiertos para apachorlos y cuidarlos. Y bueno, vamos con más información. Gracias.